Sí, obviamente uno tiene sueños, tiene metas, pero creo que para llegar a esos sueños y a esas metas tiene que empezar, o en el presente, empezar a desarrollar. A veces es difícil, o todos los futbolistas, quisiéramos de pronto ser los mejores del mundo, pero sabemos que hay muchas cosas que lo pueden impedir. Creo que lleva a cabo un talento para explotar, pero a veces hay que hallarlo con muchas cosas. Disciplina, esfuerzo, dedicación, y quería jugar fútbol profesional y hoy en día lo logré. Mi nombre es Juan David Mosquebra y soy defensa del Portland Timbers. Soy de Cali, Colombia. Vengo de una familia muy humilde. Para mí el secreto es que de pronto en Colombia se vive mucho el tema de la inseguridad, mucho peligro, muchos pelados de barrios sueñan con jugar fútbol profesional, pero a veces el fútbol es así, no llegan muchos. Gracias a mis padres, me llevaron por el camino correcto, porque bueno, en un entonces era más fácil desviarme del camino, tomar más los pasos que de pronto tomar los correctos. Y hoy en día estoy agradecido con eso porque bueno, di un paso más adelante y soy ahora un ejemplo, puedo decirlo así, para muchos chicos de mi barrio. Yo creo que hay dos muy importantes que creo que me van a marcar para mí toda la vida y siento que cuando vaya a tener la oportunidad de de pronto expresarle también a los que también están empezando desde chiquitos, es la humildad y bueno, obviamente sentí que esa es una de las más importantes para mí, porque también crecí, como te digo, desde un barrio muy, muy, muy bajo. Y bueno, creo que el amor, ¿no? Creo que algo muy importante, amor a lo que hago, amor a las personas que me ayudan, amor a este deporte, este deporte prácticamente me ha cambiado la vida, no solo a mí, sino que a todos los que me rodean. Mi cabeza está aquí en Portland, mi cabeza está en ganar títulos con Portland, ese es un ejemplo para muchas personas y bueno, quedará también en el negado del equipo.